La esperanza, la esperanza que nubla el camino de mi soledad. La esperanza, la esperanza que nubla el camino de mi soledad. La esperanza, la esperanza que nubla el camino de mi soledad. La esperanza, la esperanza que nubla el camino de mi soledad. La esperanza, la esperanza que nubla el camino de mi soledad. La esperanza, la esperanza que nubla el camino de mi soledad. La esperanza, la esperanza que nubla el camino de mi soledad. La esperanza, la esperanza que nubla el camino de mi soledad. La esperanza, la esperanza, la esperanza.